Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta El gusto de saludarles en esta tarde ya de martes Hoy es segundo día de la semana Martes ya nueve de marzo del dos mil Del dos mil veintiuno Bienvenido usted A este espacio del reportero urbano Donde le presentamos Historias reales No fantasías No le vendemos fantasías No le vendo mentiras Sino todo lo contrario Historias reales De viva voz De los protagonistas De lo que pasa en esta frontera Así tal cual Entrevistas Con ustedes Familias Ustedes Que son los habitantes de esta frontera Quienes me hablan diariamente Para decirme chavita Puedes venir a mi colonia Puedes venir a mi casa Puedes venir a mi trabajo Con mucho gusto vamos Hasta allá Hasta donde usted nos dice Si Porque Que no es lo mismo Platicarte Detrás de un escritorio Cuando tienes recorrida Todas las calles y colonias De piedras negras Así de fácil Porque el que te platica Detrás de un escritorio Ni sabe de que te esta platicando Por que Porque a ese Que esta detrás del escritorio Se lo dijo el otro Y el otro Se lo dijo el otro Y ahi se van Y ahi se distorsionó Toda la información No Totalmente diferente Por que Porque nosotros Vamos Platicamos Nos enlodamos Nos ensuciamos Los zapatos Sudamos la camiseta Así de fácil Así de fácil Pero bueno Saludos y excelente tarde Quédese aqui conmigo Platiquemos juntos De lo que pasa Que hoy es Hoy es nueve el ano Hoy es nueve De marzo Hoy es nueve De marzo Del 2021 A la gente de la región De los cinco manantiales De Nava, Allende, Zaragoza, Morelos Y de Villa Unión Saludos a todos Y cada uno de ustedes La gente que nos ve Allá en la región En la región de los cinco manantiales Vaya situación Que se presentó En el municipio De De Morelos De Morelos Coahuila Bueno Saludos a la gente De los cinco manantiales Saludos a la gente De Del municipio De Piedras Negras Y hay un llamado Hay un llamado Por parte de Vecinos Residentes De elegido Piedras Negras Donde se encuentra El panteón de elegido No sé si lo ha visto Ya que va de aquí para allá Por Román Cepeda Pasa elegido Piedras Negras Se termina el camellón Más adelantito A mano Derecha Se encuentra el panteón De ese sector Se encuentra el panteón ahí Bueno En la parte detrás del panteón Son puros terrenos Toda esa zona Y este es el llamado Para el departamento De ecología Imagen urbana Para la patrulla Ecológica Para la patrulla Ecológica Que salga A las periferias Salga a las periferias De la ciudad Porque todos Esos terrenos Se están llenando De basura De autopartes Hoy Un vecino Del sector Me hace el llamado Y me dice Chavita Como ves Me acompañas Claro 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 que te acompaño Y nos fuimos Nos metimos Entre guisaches Caminos de terracería Pasos de arroyo Y anduvimos En el monte Por eso le digo No es lo mismo Que te cuenten La historia Detrás de un escritorio Porque ni idea tiene De que es lo que pasa En la ciudad De piedras negras Ok A que te lo cuente Alguien Que desde muy temprana Ahora anda Recorriendo Las calles De esta frontera Y nos fuimos A esta parte De elegido Y hay un tiradero De autopartes De vehículos En toda esa zona Hay un tiradero Hay un tiradero De mugrero De puras autopartes Según Versión De los mismos Vecinos Son Los propios Yonqueros Si Son Los yonqueros Y ahora Y ahora Que ya Los movieron De ahí De carretera Acuña Los movieron Porque vendieron Esos terrenos Todo ese mugrero Lo van a tirar A todas esas partes De atrás Le voy a presentar Imágenes De esto Que denuncian Allá en el ejido En el ejido Piedras negras Y que piden A la patrulla Ecológica Pues hacer unos rondines Salirse de la periferia De la ciudad Y sobre todo Que se investigue Y lo más importante Que se sancione Que se sancione A los responsables Bueno Es trabajo Es trabajo De la autoridad municipal Nada más No es trabajo De nadie más Saludos Y excelente tarde Ya estamos listos Centro de mensajes Aquí lo tengo Donde usted se comunica Conmigo Al 878 1 22 22 22 8 7 8 1 22 22 22 Buenas tardes Cuando darán Lo del apoyo De 68 y más Preguntamos Con mucho gusto Si no lo sabemos Lo preguntamos Cuando darán El apoyo De 68 Y más Así es que Lo invito A que se quede Conmigo Estos minutos De su programa El reportero urbano Un programa Donde se le presenta La entrevista Del ciudadano No mentiras Sino todo Lo contrario Si digo Que la burra Es prieta Porque los pelos Traigo en la mano Así de fácil Así que quédese Aquí conmigo No pasa nada Y platiquemos Juntos De lo que pasa En la vida cotidiana De esta hermosa Frontera De la República Mexicana ¿Qué le parece Si antes Vamos con Cintia Biaña Que nos tiene Todo a detalle Del pronóstico Del tiempo En Pemex Encuentras La mejor gasolina Litros completos Y al mejor precio Elige tecnología Elige confianza Elige Pemex Muy buenas tardes A la audiencia Bienvenidos a su programa El reportero urbano Gracias por acompañarnos A esta hora De la tarde 22 grados Es lo que marca El termómetro Como temperatura actual Los vientos Soplando el sureste A velocidad de 20 Y 25 kilómetros Por hora Para más tarde Se esperan ráfagas Con velocidades máximas De hasta 35 kilómetros Por hora La condición de cielo Permanecerá Mayormente soleado Durante el resto De esta tarde Con una máxima Agradable En los 26 centígrados La humedad relativa Marcando 73% Al igual que durante El transcurso De esta noche Con una condición De cielo Mayormente nublado Pero sin pronóstico De lluvia Para que no se preocupe La mínima Durante esta noche Se espera muy agradable En los 17 centígrados Con vientos Soplando a velocidad De 20 kilómetros Por hora Durante estos próximos días Las temperaturas Permanecen estables Entre los 29 Y 31 centígrados Para la tarde Este próximo jueves La condición de cielo Completamente favorecedora De parcial A mayormente soleado Durante este próximo Miércoles Jueves Y viernes Fin de semana Las mínimas Todavía se estarán Presentando cálidas Entre los 16 Y 18 centígrados De momentos Y cambios importantes Durante este fin De semana Ingresará Un nuevo sistema Frontal Débil Y con ello Traerá pronóstico De lluvia Alrededor de 20% Muy bajo Por cierto Con una condición De cielo Mayormente nublado El ligero descenso En la temperatura Máxima Tanto como En la mínima Marcando Durante la tarde 23 centígrados Por la noche Esta estaría Marcando 8 centígrados Para la noche De este próximo domingo Para los municipios De Nava Zaragoza Allende Y por supuesto La frontera De Ciudad Acuña Durante esta tarde De martes La máxima Será de 25 26 Y hasta 27 centígrados Para el municipio De Nava Cielo Completamente Despejado Mínimas Por las noches Entre los 16 Y 15 Centígrados Al igual Que parte Del sur central De Texas San Antonio Valde Como Crystal City E Eagle Pass Las temperaturas Permanecen Entre los 71 82 Fahrenheit Por la noche Mínimas Entre los 50 Y 59 Fahrenheit Sin pronóstico De lluvias Esta es la información Que usted necesita Saber antes De salir de casa Yo le deseo Que tenga Un excelente tarde Y que por supuesto Se quede con nosotros En Pemex En Pemex encuentras La mejor gasolina Litros completos Y al mejor precio Elige tecnología Elige confianza Elige Pemex La información La licenciada Centavos Centavos Elige Pemex Vamos Cruzan Cruzan los residentes Los que tienen Oportunidad Pero vemos El puente 1 Lleno Lleno El puente 1 Y el puente 2 Puente internacional Número 2 Como se encuentra A esta hora De la tarde Se encuentra Ya más despejado Que el puente 1 El puente 2 Como siempre Se encuentra Despejado Cintia Biaña Ya sabe Que Cintia Está pendiente Siempre De lo que usted Nos manda A través De los comentarios En Facebook Cintia Así es Salvador Muy buenas tardes Y buenas tardes A la audiencia Como siempre Ya sabe En su programa El reportero urbano Le hacemos la invitación De que nos escriba A través de la página De Facebook Como nos encuentra Como Super Channel 12 No olvide regalarnos Un like Y por supuesto Escribirnos su comentario Su saludo Felicitación Con muchísimo gusto Más adelante Le daremos lectura Te esperamos Cintia Gracias Gracias Y usted también Que está pendiente De la programación Ya sabe Estamos pendientes De usted Que usted nos comparte Que usted nos comente Que usted nos diga Con mucho gusto Le damos lectura Antes vamos a ir A un corte comercial Un corte comercial Dice Hola chavita En Mini Super Sarita Lo toman a 15 pesos El dólar En la Lázaro Cárdenas Aparte dice Están super caro En 15 pesos Pero oye No se la Si si Oye que onda Mini Super Sarita Lo agarran A 15 pesos El dólar Corte Ahorita volvemos Oye Espérate Espérate Vamos a cargar En Pemex Si Michui Aquí llevo cargando Tres meses Y me ha agarrado Mucho dinero Aparte de mi carro Ya no me ha dado Ningún problema Es porque La gasolina de Pemex Es gasolina de calidad Ya que tiene Siete aditivos Es muy económica Y nunca me falta Una gota ¿A poco si? Si Michui Compralo tu mismo En Pemex Encuentras La mejor gasolina Litros completos Y al mejor precio Elige tecnología Elige confianza Elige Pemex Duele Todo lo que estamos viviendo Duele hasta el alma Pero si algo tenemos Las y los mexicanos Es que siempre nos unimos Y salimos adelante Así que no importa Si odias la política Lo que realmente importa Es sanar a México Sanar los trabajos perdidos La inseguridad Los centros de salud En RSP Queremos sanarte a ti RSP Sanar a México Visita redes sociales Progresistas punto org ¿De qué estás hecho México? Recuerda la fuerza de la gente que te fundó En ti está el espíritu de la lucha No por elección Sino por consecuencia No elegimos ser guerreros La adversidad nos hizo Herederos de mujeres guerreras De filósofos Ingenieros Y emprendedores Y nosotros no cabe la derrota Hoy más que nunca México Recuerda de qué estás hecho Fuerza por México Vamos a estudiar A prepararnos Y esforzarnos Todos los días No desperdiciaremos Lo que tenemos Cuidaremos el medio ambiente Seremos respetuosos Con nosotros mismos Con nuestros viajantes Y nuestra gran nación El Parlamento es De las niñas Y los niños Las propuestas son Para todas y todos El Parlamento Infantil Es solo una de las iniciativas Del INE Para fomentar La participación De todas y todos Conocen nuestras propuestas En INE.mx INE Hijo ¿Cómo te fue la escuela? Mejor cuéntame un cuento Había una vez Una familia Que vengaba en un bote Por el mar Cuando de pronto Surge el ogro Sí, el ogro Que tenía aleta de ballena Y lanzaba al hombre Como un dragón Y en eso Aparece la región Que cuidaba la bahía Que provoquen con sus poderes Una ola gigante Para que el bote Apaga Que no te cuenten Cuenta tú En el Instituto Electoral De Coahuila Queremos contar contigo Para estar siempre Bien informado De todo el acontecer Local, nacional e internacional Solo Periódico Zócalo Información objetiva Veraz y oportuna El periodismo profesional Del estado de Coahuila Desde muy temprana hora Disfruta de cada una De sus secciones Distribuido en Piedras Negras Cinco manantiales Región Carbonífera Y el sur de Texas Suscríbete ya Al 7821132 O encuéntralo En tu punto de venta Más cercano Porque en Coahuila No se lee el periódico En Coahuila se lee El Zócalo El Zócalo Mira hay un servicio social Dice buenas tardes chavita Estoy pidiendo ayuda Con insulina Lispro Humalog Mix Para que Mira Que ya tenemos mucho Desde el año pasado En el centro de salud Que no tenemos medicamentos En la UNEM Somos hipertensos Y diabéticos Y nomás No hay medicamentos Yo me pongo Esa insulina Y me urge comprarla No puedo estar No puedo Está carísima Por favor Le pido ayuda A la comunidad Bueno A ver Le puse like A esta imagen Por favor Fernando A ver si la pasas A la licenciada Es una imagen De un bote De insulina De la que ocupa Esta persona Este paciente Soy la señora Carla Vázquez Vivo en el moral Donde también Hay necesidad de luz En la placita Cuando guste venir Dice la señora Carla Vázquez Ahorita ya Ustedes me mencionan Buenas tardes chavita Tú no sabes Por qué Quitaron los cajeros De H H H P C De la plaza Innova Dice Buenas chavita Bueno ahorita lo checamos Antes tenemos el medicamento Este es el medicamento Que me están solicitando Vía Whatsapp Dice Es Insulina Lispro Humalog Mix Dice Ya tenemos mucho Desde el año pasado En el centro de salud Que no tenemos medicamento No tiene el medicamento En el UNEM Capacit Somos hipertensos Y diabéticos Y nomás no hay medicamento Yo me pongo esa insulina Y me urge Me urge Dice Y comprarla No puedo Está carísima Por favor Si le pido ayuda A la ciudadanía A la comunidad De piedras negras Que tengan especialmente Esta insulina Lispro Insulina Lispro Protamina Ahí está En pantalla Si usted la tiene Hágamelo saber A través del centro De mensajes Sabes que chavita Yo tengo un frasco Yo tengo dos Y así ¿No? Yo tengo un frasquecito Chavita Llévaselo a la señora Que tan importante Es demasiado Es como La gasolina Para el automóvil ¿No? El tema de la insulina Para el paciente Para el paciente Y ahí está El frasquito Si usted lo ve En pantalla Usted tiene uno De estos en casita Lo quiere donar A este paciente Hágamelo saber A través del centro De mensajes Que es el 878 1222222 Buenas tardes Chavita Ahorita me marcaron De este número Queriendo extorsionar Me Que dice Chavita Se pasan Se pasan Por mi hija Este es el número De donde Me marcaron 922 Por favor 922 ¿Qué lada es licenciada? 922 Por favor Ponerla al aire Para que la gente No les crean Que Dios le bendiga Y que tengan una tarde Muy chévere Gracias Una tarde muy chévere Saludos Es 922 Desde Veracruz La lada Es en el estado De Veracruz Es Abarca Ciudades como Mina Que es Minatitlán Jaltipan También Y Cosoleacaque Allá En el estado De Veracruz 922 Así que usted Tenga mucho cuidado De cuando le marquen De estos números Muy extraños Con ladas Que a veces Ni conocemos No, no conteste No conteste Y más Si no tiene registrado El número Menos conteste ¿No? Y usted Hágase La costumbre También De registrar Los números De sus contactos Por favor Póngales Nombre Ahí Por favor Para cuando le marquen Y ah Es un número No sé de quien sea O es un número De que es una lada Que ni conozco Ni lo conteste Porque si son Este tipo de Vividores Extorsionadores Así son Les gusta el dinero Fácil Y lamentablemente A pesar de todas Las recomendaciones Lamentablemente La raza cae Si La raza cae Y ahí van al oxo A depositar ¿No? Ahí van al oxo A depositar Y raza que Usted ni se imagina Si Oye ¿Tampoco él cayó? Si Él cayó Ella cayó Ella cayó Y estamos pendientes Todos los días Estamos recomendándoles No caiga En extorsión En llamadas de extorsión Y aún así Hay gente que cae Dice otro mensaje A ver Vamos a ver acá Otro mensajito Por favor Mi esposo Me acaba de llamar Y le hablaron igual Y del mismo número Ahí está Es que es la gente Que se dedica Deben estar chavita Yo tengo una Esta es mi dirección Ok Aquí tienen una Este Una insulina Es mi dirección La calle Iturbide 126 De la colonia Malvinas Le pasamos este dato Por favor Estefer Le voy a poner like Y le pasamos este dato A la persona Que está solicitando La insulina Ahí está Para que se pongan De acuerdo Y hagan la donación Chavita Manda un saludo A las ratas cristaleras De la Bravo De la calle Niños Héroes Y Azteca Bueno saludos Saludos También se merecen El saludo ¿Por qué no? Nos vamos con la información Licenciada Vamos con la información Desde la colonia Los Pinos Allá en Los Pinos Diego Alejandro González Pide a la autoridad Que pongan un poco De orden En el transporte De carga pesada Que sale De la parte De atrás De este sector Donde extraen Material pétreo Que constantemente Se ven los camiones Los Thorntons Transitando por esa zona Y que es un riesgo Ya han matado Algunos animalitos Perros entre ellos Y tenemos el riesgo De que en dado momento Puedan atropellar A un niño No ya tiene mucho Y de hecho Ya hemos hablado ¿Mucho cuánto? Más o menos Como unos 7 meses ¿Qué pasó? Este pues Primero pasaban Los trailers Bien recios Y empezaban Pisaban las piedras Y quebraban Los virus de las casas Entonces Pues ya Atropellaron a un perro Ahora me atropellaron A otro Y el otro Me iban a atropellar A la niña Entonces Pues los niños No pueden estar Encerrados todo el día De perdida Quieren salir un ratito Pero pues no pueden Entonces Le digo yo al chavo Al vecino Ya los paramos Un día Nos pusimos a parar Cada camión que pasaba Oye cámara Dale 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 Tranquilo Pues A por los niños Y le dieron Uno, dos, tres días Tranquilo De hecho vino el encargado No sé cómo se Llame Y vino muy así Muy prepotente Y qué onda Que Le digo no oiga Estamos hablando bien Con ustedes Le digo no No hay que tomar Otras acciones Va Entonces le digo Qué quieren Machucar a un niño Qué es lo que quieren Le digo O sea Ya Está bien que pasen por aquí Porque andan Andan trabajando Pero pues O sea Te vas a trabajar Yo me voy a trabajar Con Sin tranquilidad Porque pues Vas y Ojalá y no se me salga un niño Y que me lo vayan a atropellar O a la de la vecina O al del vecino de acá Entonces pues No hay tranquilidad Para ni uno de aquí Y ya hemos puesto querellas Y nada No nos han resuelto ¿Cuál sería la solución? Desde el punto de vista De ustedes Pues de hecho Todos los vecinos Piensan que Pues deberían de buscar Otra salida Que esté menos poblada Porque pues aquí Ya todas las casas Ya está todo poblado Y pues son puros tortos Puros trailer Muy grandes Entonces pues yo digo Que Que buscaron otra entrada Otra salida El último hecho Fue con una mascota tuya Sí ¿Qué pasó? Pues la vecina De aquí enfrente Yo andaba trabajando Me dice ¿Sabes qué vecino? Pasó un trailer Y el perrito iba pasando Y de adrede lo machucó Dice Y después de que lo machucó Dice Todos los trailers Que empezaron a pasar Pasa y pasa Y todos Ni uno le sacó la vuelta Todos lo aplastaron Siendo que todos los días Ellos Se paran aquí A platicar con el velador Con el guardia Y ya saben que el perro está ahí Y el guardia Sabe mismo que el perro Porque el mismo perro mío Lo cuida aquí A ellos ¿Qué pasó con el perro? ¿Te lo entregaron? No Ellos lo barraron Y aquí lo tienen aquí En el barranco Lo tienen aquí escondido Y lo enterraron Con esta misma máquina Que está aquí Este Y Pues ¿Te exigiste algo? Pues que me dieran el perro Y que Que hablar con el encargado Nuevamente Para Pues llegar a A un acuerdo Porque pues Yo no quiero tomar Otras medidas Más drásticas De O sea ¿Sabes qué? Pues hacer un pozo Para que no pasen O algo O cerrarles el acceso De hecho todos los vecinos Estamos de acuerdo ya En escarbar Y hacer cimiento Y poner una bardita De perdido Para Pues para eso Es un respeto ¿Qué empresa es? Es Acuña No me acuerdo Cómo se llama Concreto es Acuña Concreto es Acuña Son unos tráileres blancos Con anaranjado Sí Y ya hemos hablado Mucho con ellos O sea Y los hemos parado Y los hemos dicho ¿Sabes qué? De hecho el último hecho Con Yo estaba aquí afuerita Y la niña Mía iba pasando Y el chavo nunca se paró Hasta que yo me la aventé Así exagerado Me la aventé al vato Le digo ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Oye ¿No estás viendo a la niña? ¿Qué va pasando? Y no Nomás le hizo así el chavo Le digo No O sea Es lo que quieren Machucar a un niño Es lo único que les falta Nada más Ahí está la voz De los vecinos Del sector O de la colonia Los Pinos A la autoridad municipal Para que se ponga Un orden Con este Entrada y salida De camiones de carga Allá en aquel sector Por favor Vamos a un corte comercial No le cambien Nosotros ahorita Volvemos Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera República Restaurant Bar Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño Número 500 Colonia Suterna En Piedras Negras Coahuila Reservaciones 878-115-2914 Ven y vive una experiencia república El Gobierno Municipal de Piedras Negras Ahora te ofrece también en marzo El seguro contra desastres naturales Pagando el impuesto predial Antes del 18 de marzo Además el 5% de descuento Paga en las cajas de tesorería De la Presidencia Municipal De lunes a viernes De 8 de la mañana A 4 de la tarde O bien en el módulo de Soriana De lunes a viernes De 9 de la mañana A 4 de la tarde Puedes pagar en línea En www.piedrasnegras.gov.mx Gobierno Municipal de Piedras Negras Nuestra firma de abogados Se especializa en accidentes automovilísticos Lesiones y cualquier tipo de negligencia Somos la mejor opción Para asistirte en tu proceso legal Nuestra consulta inicial es gratuita No se cobrarán honorarios Hasta que resolvamos tu caso En González y Asociados Permítenos acompañarte de principio a fin Porque siento que es una universidad muy completa Y siento que los maestros Tienen una alta experiencia laboralmente Que te ayudan demasiado en tu crecimiento Por su sistema de educación integral Donde se evalúa el ser, el saber y el saber hacer Nosotros le damos a nuestros alumnos La iniciativa para que desarrollen proyectos Que beneficien a la sociedad Considero que es una universidad Que te da muchas oportunidades de ingresar Tú que estás por terminar tus estudios de preparatoria Que la UTNC sea tu primera opción A los cumplidos Coahuila Silos Premia Aún puedes participar En marzo Paga tus derechos de control vehicular 2021 Y podrás ganar Una de dos casas nuevas en Saltillo o Torreón Uno de 15 autos último modelo O uno de 40 premios en efectivo Más información En las redes sociales Desde la administración fiscal O al 070 A los cumplidos Coahuila Silos Premia Con contribuyentes cumplidos Fuerte Coahuila es Me mandan una fotografía Dice Buenas tardes chavita Yo tengo esta insulina Si a alguien le sirve Aquí la tengo Gracias Y nos mandan una fotografía Donde aparecen varias cajitas Son 2, 4, 5, 10, 15, 18 cajitas De Insulex Insulina isofana De 100 unidades Ok Insulina isofana Por si usted la ocupa Aquí la tenemos también En el centro de mensajes Nos comparten aquí Dice Otro mensaje Buenas tardes Chavita tengo de esta insulina Por si le sirve Y otro tipo Hay muchos tipos de insulinas O que onda Dice Insulina Glargina Insulina Glargina De 100 unidades También Es lo que nos comparten aquí Bueno Vámonos con la información Vamos con la información Porque el fin de semana Bueno Aprovechando que ahí lo encontramos Platicamos con él Con César Isidro Isidro De Hoyos Él es el presidente Del patronato De bomberos Lo agarramos En acción No en la oficina En acción En el campo Allá donde Todos los días Los elementos De bomberos Enfrentan estos riesgos Y platicamos con él Sobre el equipamiento Sobre la capacitación Y que esto Deriva De la rápida Y pronta Atención A la comunidad Del heroico Cuerpo de bomberos Y totalmente Hay que recalcar Que podemos ver Que no importa El día de la semana Ni la hora que sea El cuerpo Bomberos Está preparado Está capacitado Tiene el equipo Es una actividad Que el alcalde Claudio Obrecht Desde el inicio De su administración Fue muy insistente Incluso nos incluyó Mucho El patronato De bomberos Para tratar De estar equipando Siempre al cuerpo De bomberos Hoy lo vemos En el equipo Mecánico Como humano En este trabajo César Si totalmente Totalmente Vimos la respuesta Rápida Del cuerpo De bomberos Y que eso Es una tranquilidad Para la ciudadanía Importantísimo Mantener este tipo De departamentos Bien equipados Porque no es cualquier Labor la que ellos realizan No es cualquier labor Es una labor De las más importantes Que hay en el municipio Para la tranquilidad Del municipio Y que desgraciadamente Uno se da cuenta Cuando suceden Altercados como estos Y aquí nos damos cuenta Que vale la pena Totalmente El estar siempre Al pendiente De los bomberos ¿Siguen trabajando Para mantener En condiciones óptimas A los bomberos De Piedra Negra? Sí, claro De hecho Nunca hemos dejado De tener pláticas Y reuniones Con el alcalde Claudio Bres Donde nos ha insistido Mucho Que el patronato Debe de involucrarse Más para tener Más equipados Al equipo de bomberos La capacitación Importantísima También Importante Es que todo es importante En el cuerpo de bomberos La capacitación El equipo de protección Personal El equipo de transporte Todo es importante César Isidro Muñoz De Hoyos El presidente Del patronato De bomberos Ahí está la entrevista De lo que pasó El fin de semana Y bueno Esto De lo relevante Que debe de contar El heroico cuerpo De bomberos Con todo el equipamiento Cosa Así tal cual Que Nava No tiene Que Allende Menos Que Zaragoza Mucho menos Que Morelos Peor Que Villa Unión Todo el equipo Que tiene el heroico Cuerpo de bomberos En piedras negras Ningún municipio De la región norte Lo tiene Ninguno O dígame Acuña Estamos fritos mano Así tal cual Así tal cual Todo el equipamiento Que cuenta Vámonos con Chu De una vez Ok Ya está listo Mario Enrique Alvarado Campos Mario ¿Cómo andamos en las calles De piedras negras Mario? Buenas tardes Buenas tardes A todos Nos estamos viendo En estos momentos A través del transporte urbano Y bueno Hay que despejar La labor De los bomberos Y hablando todavía Para darle continuación A incendios Bueno Informarles El que ocurrió Hace unos minutos En la calle Mariano Escobedo Cruzó con Miguel Garza En la colonia Lázaro Cárdenas Todo lo que pasó En ese incendio Estaba en donde había Dos adultos Y cuatro Menores de edad En el interior Del domicilio Bueno pues La propietaria Del domicilio La señora María De Jesús Martínez Comenta que desde noche Estaban haciendo Una fogata Para calentar agua Estaba bueno Pues al parecer Se les olvidó apagarlo Por el producto También del viento Que se está presentando En la ciudad Bueno aparentemente Bueno aparentemente El incendio Se fue propagando Poco a poco Hasta alcanzar Algunas paredes Del domicilio Que está construido Pues de madera Afortunadamente El incendio Provocó Pues que se consumiera Prácticamente En su totalidad Estaba Arribando Por lo menos Cuatro Cuatro máquinas Extendidoras En el departamento De bomberos De protección civil Llegaron también Elementos de seguridad Pública Y hasta la fiscalía Para Pero afortunadamente Estaba No hay personas Lesionadas No hay domicilios Contiguos Dañados Y no hay Lo que Un palo Que lamentar Lo que sí hay que Desfacar Estaba Es que afortunadamente Esta familia Desde el mes de enero Tenía pagado Su predial Lo cual Los hace acreedores A este seguro Contra las insistencias Que lo más seguro Es que aquí Ya aplica Entonces Lo que hay que Informarles Es que en este incendio Afortunadamente Que le hallamos A dos de los niños De los platos Que había en el interior Que no resultaron Lesionadas Fíjate Importantísimo Lo que nos compartes Mario De que esta familia Cuente con su pago De impuesto Predial Para hacerse acreedor Al seguro Contra desastres Enhorabuena Y bueno Lo lamentable Este hecho registrado En este sector Que bien nos comenta Mario Sí pues bueno Desafortunadamente Un descuido Por estar comentando Algo Fue lo que Ocasionó Este incendio No Controlar Muy rápido Estaba La verdad Cuando llegaron Los bomberos El incendio Ya estaba Completamente Propagado El incendio Ya estaba Continuando De la vivienda El centro Centro Entre los mensajes Con Tienes Reporte De la vivienda Contra desastres Y le informo Y le informo Que el gobierno Municipal De piedras negras Ahora Te ofrece También En este mes De marzo El seguro Contra desastres Pagando El impuesto Predial Antes del 18 de marzo Así es Antes del 18 de marzo Que además Obtienes Un 5% De descuento Últimos días Pagan las cajas De tesorería De la presidencia Municipal De lunes a viernes De 8 de la mañana A 4 de la tarde O bien En el módulo De soriana De lunes a viernes De 9 de la mañana A 4 de la tarde También puedes pagar En línea En www.piedrasnegras.gov.mx Con tu pago oportuno Del impuesto Al predial Todos Transformamos Piedras Negras Y nos vamos Con más información Vámonos Con la información Que se genera Ya en el Callejón Zaragoza Donde lamentablemente Una amenaza Se convierte En realidad Resulta Que el señor José Alfredo Mendoza Flores Denunció Que su vecina Lamentablemente Tiene un trastorno Mental Que es la esquizofrenia Había amenazado Anteriormente Con incendiarle La vivienda Bueno Esta amenaza Se cumplió Es que la vecina Ya me había amenazado Que me iba a quemar La casa Y pues yo creía Que no me iba a quemar Como vi una cuadra Y pues Vi humo Y pues me vine a fijar Y pues estaba ardiendo La casa ¿Esta casa es tuya? Sí, es mi casa Esta ¿Alguien la habitaba? Bueno, no la habitaba Pero tenía muebles Porque yo a veces Venía para acá Para la casa La estaba arreglando Y todo Porque la iba a rentar Pero pues no la podía rentar Por la vecina Pues si Como está enferma Y pues nadie quiere Hacerse cargo de ella ¿De qué está enferma? Tiene nervios Le da nervios ¿Esquizofrenia? Que se absorbe ¿Esquizofrenia? Sí Ajá Alfredo Platícanos ¿Hace cuánto Ella te amenazó? Ahora en la mañana Me amenazó Que me iba a matar Ajá Que esto Hasta no se terminara Que todavía me iba a matar ¿Por qué Esa amenaza En contra tuya? No sé No sé Más es vecina Pero no sé Qué tendrá conmigo Ajá Ajá ¿Con qué Intendió tu casa? Pues no supe Con qué El que la vio Fue su hijo Ajá O sea ¿La vecina Tiene familia? Sí Está su hijo allí Ahí viene su hijo ¿Cómo se llama La señora? Se llama Rebeca Valdera Ramos ¿Cuántos años Tiene Rebeca Más o menos? Unos Cuarenta y algo Cincuenta No ¿Consideras tú Que por su Enfermedad De esquizofrenia Ella pudo Hacer esto En tu casa? Pues no sé Yo vivo por eso No sé ¿Qué pasó con ella? Ahorita se la llevó A la preventiva Ajá Ajá Oye Pues aparte Nadie te va a cubrir Los gastos, ¿no? Pues no Pues si su familia No se quiere hacer cargos Ajá Su familia No se la quiere hacer cargos ¿Ellos son de aquí De la colonia? No Ellos viven allá En la Ramón Bravo Ajá La familia Hermana Y tiene dos hermanas Y pues obviamente Temes que en dado momento Cumpla tu amenaza De agredir Sí Físicamente Sí, es lo que tengo miedo Pero a ver ¿Qué pueden hacer? Ahí sí me pueden ayudar Que se la lleven de vuelta Encerrada Porque ella estaba encerrada ¿En dónde? En Ramos Parece En... ¿Dónde estaba encerrada? En Ramos En Ramos Altivo Ajá Estaba encerrada pero En una... ¿En un centro de detención? Sí, un centro de detención ¿En termos mentales? Sí O sea, ¿no en una cárcel? No Pues lamentablemente Pasó este daño a patrimonio Allá en el callejón Zaragoza Dice la persona que nos solicitaba La insulina Muchas gracias Dios les bendiga grandemente Gracias Chavita Pero como diabéticas Solo podemos usar La que recomienda el doctor Porque eso implica estar yendo A piedras cada dos días Para ajuste de medicamento Yo vivo hasta el moral Pero agradecida con las personas Que tienen en su corazón Ayudar ¡Qué bueno! Enhorabuena Felicidades Buenas tardes Chavita Ando buscando una persona Que quiera trabajar en casa Si me haces el favor De anunciar en tu programa Te lo agradezco mucho Mi teléfono es el 878 770 Nomás Ok, ok, ok Ya me andaba yendo Nomás déselo a las personas Que pregunten por favor Ok Perfecto Aquí le voy a poner like al comentario Ok Andan buscando a una persona Que trabaje en casa Señoras y señores Usted Señora Quiere trabajar en casa Andan buscando una persona Que trabaje en casa Por favor Dice Por acá Otro mensaje Buenas tardes Aquí en la calle Mar del Norte Y la Maroma No prenden una farola Las pusieron y nomás Perdió como dos veces Y ya no prendió Está muy oscuro También nos comparten acá Otro reporte Buenas tardes En la Santa María Acá Don Beli A 17 Lo agarra Pues miren nada más Muy mal Muy mal En la colonia Santa María En una tienda que se llama Don Beli El dólar lo agarran a 17 pesos Que mal Don Beli No Porque usted va y lo cambia 19.50 17.18 19.50 Usted le gana Dos pesos con 50 centavos Es un robo Don Beli Es un robo eso Que usted está haciendo Dice Chavita Buenas tardes Quiero reportar una lámpara En la colonia Doña Pura Que ya tiene desde la nevada Que se quemó Y por las noches Está muy oscuro Es en la calle Griselda Ayala A la altura de Lolita Muñoz En la colonia Doña Pura Chavita Buen día Aquí por la Mar Muerto Hay un negocio Que se llama Super Flores Dice Super Flores Roban a lo bárbaro Y dan bien caro Y el dólar Lo agarran a 17 pesos Son bien abusones Es lo que nos comparte También acá Otra persona De estos negocios Chavita Hubo un incendio En la Lázaro Cárdenas Dejando entre Sí, sí Ahorita lo pasábamos Con Mario Alvarado Claro que sí Fíjese Como los negocitos Y después son Dice Oye que ahora Con los negocios De las tiendas de conveniencia Los negocitos estos Las tienditas de abarrotes Te lo agarran a 17 pesos El dólar Usted va a una tienda De conveniencia De esas de las 2X Con la O Y te lo agarran A 19.50 Como está O sea Nota la gran diferencia Y luego se quejan Porque no les compran Las tienditas de abarrotes Si también son abusones Con los precios Muchas tienditas de abarrotes Son abusones Con los precios Nos vamos a ir A un corte comercial Y ya saben Regresamos Con sus comentarios Del Facebook Y Cintia Vianya Frontera limpia Por un piedra negras Más limpio Y mejor Para tener una frontera limpia Es necesario poner la basura En bolsas de plástico resistentes Los objetos pulso cortantes Envuélvelos en papel Saca la basura Cuando el camión recolector Este por llegar No saques la basura En un día incorrecto Es responsabilidad de todos Frontera limpia Por un piedra negras Más limpio Nuestra ciudad se dispone a descansar Y nosotros a informarle oportunamente Con el respaldo informativo que usted se merece Sergio Cisneros y Pancho Juaristi Le informan a usted en Telezócalo Nocturno Las noticias de mañana antes de dormir De lunes a viernes a las nueve de la noche En Telesaltillo La tele diferente Con todos los recuerdos en tu corazón Sintoniza XHIK en el 96.7 de frecuencia modulada Jamás, jamás He dejado de ser a tu y yo Dije quién Quién sería Transmitiendo desde Piedras Negras, Coahuila Recuerdo 96.7 con tu música inolvidable Porque escuchar es volver a vivir Del Grupo Radio Zócalo Únete a la Academia de Policía, Tránsito y Vialidad Piedras Negras Requiere de hombres y mujeres como tú Comprometidos con la seguridad Y el orden para servir a su municipio Los requisitos son Acta de nacimiento Credencial de elector Cartilla militar media o liberada Comprobante de domicilio Comprobante de estudios Solicitud de empleo RFC con homoclave Y CUR Para mayor informes Comunícate a los teléfonos 878-78-20312 Y 878-78-20162 Por un Piedras Negras seguro Con tu pago todo marcha mejor Se potabiliza el agua Se da mantenimiento Y aseguramos su servicio las 24 horas Ahora ya puedes pagar tu recibo de agua Desde donde estés Paga en línea ingresando a www.cimaspiedrasnegras.gov.mx Recuerda tener a la mano tu recibo Selecciona la opción de pago en línea Y procesa el pago Paga a tiempo Y evita multas y recargos CIMAS Juntos mejoramos El gas más seguro El gas natural Conagas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos e instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Conagas Regresamos con la lectura De los comentarios De la página de Facebook Un saludo para Victoria Arevalo Muchas gracias Victoria Que por acá también nos manda Un comentario que dice Buenos días De parte de Cody Bueno pues ahí está el saludo Para Cody Kiki Chávez Saludos Chavita Desde Frontera Coahuila Ándale saludos Hasta Frontera Dicen que se llama Frontierrita Dicen Que se llama Frontierrita Bueno saludos A la gente De Frontierra Saludos Salvador Por acá también Conchita Dice saludos Desde Houston Texas De parte de Conchita Hernández Ándale Saludos a Conchita Hasta Houston Conchita Oye saludos A nuestros paisanos Que andan chambeando Allá en la Unión Americana Saludos Para ellos Y no puede faltar Samantha Que dice Samantha Cintia Por favor Que dice Salvador Hazme el favor de leerlo No lo alcanzo a ver No lo alcanzo a ver No no Bueno dice saludos Chava y Cintia De la Colonia Coros 2 Y gracias a Dios Le estoy echando ganas A mi trabajo Y gracias a ustedes Y que Dios los bendiga Eso Samantha Positivo Ante todo Y estamos muy felices Por ti Samantha Y si nos da mucho gusto Leerte los mensajes Así es Saludos para ella Por acá también Maya Macías Dice Hola buen día Chavita y Cintia Gracias Maya Marisol Margarita Chavita Me podría dar el número De la licenciada Que pasa con ustedes Por favor Ahí más adelante Se lo pasamos Marisol Conchita Dice Es gente abusiva Claro Conchita Mari Ramírez Dice Hola linda tarde Saludos desde El Mundo Nuevo Te vemos todos los días Bendiciones Te mandan saludos Mi niña Renata De 5 años Que no se pierde Tu programa Chavita Saludos a Renata Saludos Mayra Flores Dice Yo ocupo La insulina Largina Que nos mande Mensaje al Whatsapp Muy bien Por acá también Mayra dice Saluditos Chava Que tengas un excelente Martes Dios te bendiga Y siempre al pendiente El reportero Urbano Saludos desde La Hacienda Saludos hasta La Hacienda Muchas gracias Por acá también Crass Keikos Buen día Usted sabe Cuando van a abrir De nuevo La oficina Del consulado Americano Ya tiene mucho Tiempo cerrado Por lo del COVID Preguntaremos Con mucho gusto Gracias Salvador Por acá también Dice Tommy Macías Saludos Chava y Cintia Que tengan un feliz Martes Ánimo Ánimo Gracias A Tommy Macías Por tu mensaje Patti También me da El número Del trabajo Era por Whatsapp Cintia Ok Muy bien Gracias Brenda Y Anet Buenas tardes Chavita y Cintia Siempre que van a ser En la primaria Beca Ranza De Villa de Fuente Ya que la mañana Había muchos maestros Lo investigamos Lo checamos Gracias Salvador Patti Zavala Saludos Chavita Por favor Ahí está Pablo Alvarado También saludos cordiales A Chavita y a Cintia Que bien se ve Muchas gracias Pablo Saludos Alfredo Saludos también para ti Y Luis Hernández Que dice Chavita Un saludo a mi mamá Antonia Garibaldi De la colonia Doctores Que siempre lo escucha Acá de Igopa Saludos paisanos Hasta la vecina ciudad Ahí está El saludo para Antonia Garibaldi Salvador Claro que sí A Doña Toñita Fuerte abrazo Desde Piedras Negras Gracias a todos Y a cada uno de ustedes Y le quiero mandar Una felicitación Muy especial A Chuy Soto Que está cumpliendo años Muchas felicidades Chuy Y que te la pases De lo mejor Recuerde que mañana También nos vemos En punto De las 12 del mediodía Cuídese mucho Felicidades A Chuy Soto Gracias Dice Puede el número De donde Bueno ya se lo mandamos Ya le mandamos El número Gracias Dice Chavita Un saludo Para Para Chongos Y para Nico Chongos Dice acá Dulce Que nos pide El saludo Para Chongos Y para Nico No sé ¿Qué será Chongos? Otro mensajito Dice Chavita no sabe Si ya están Cobrando la tarjeta De 68 y más Nos pregunta Chavita Samantha se parece A Consuelo Duval Si Cintia Dicen que Samantha Se parece A Consuelo Duval Para el otro Comentario Que nos mande El día de mañana La mirogeamos La mirogeamos Saludos Chavita Buenas tardes Si hay gente Si hay que visitar A esas tienditas Acá en Doñapura Hay varias Simplemente una lechuga Te la dan A 19 pesos En tienda grande Te la dan A 7 pesos Si lo que pasa Es que te cobran El flete Te cobran el traslado Del centro comercial Hasta tu colonia Me imagino Por eso le aumentan Pero Pues bueno Ahí está Dicen Acá pues no Nos la dieron la doble Pero no casi La triple Y no se vale Se aprovechan de la gente Si hay unas tienditas Que dan muy muy caro Muy caro Ya nos vamos Gracias Dice Disculpe Que insulina necesita la señora Apenas pude escuchar Que necesitaba La insulina Si de hecho Le pasamos algunos reportes Vámonos ya Que tenga usted Una excelente tarde Viene Naim Luján Muñiz Con toda la información De Telezócalo Vespertino Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llena Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de ronda Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llena Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Quality in Piedras Negras Te invito